La banda cumbia pera de aquí de la zona de Toluca Saludos dice tumba, huesos y esqueletos Ya llegan con nuestros saludos orgigales A ponerlos todos quietos Los primos forever, los pequeños Para hoy, presentes desde Pueblo Nuevo a Campay El famoso chiquitito, vamos a bailar Esto nos dice el río de la cumbia brausosa Una cumbia de Colombia Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va Sabroso Agarren su pareja, jóvenes de los demás silencios Dentro de esa cumbia colombiana sabrosa Se le enviamos a Ramón J.B. Toda la organización de J.T.A. Blanco Vamos a bailar la mochila Oye Sabroso Venga, rico Venga, ritmo Venga, ritmo Venga, ritmo Venga, ritmo Venga, ritmo Si me voy para mí, yo voy a venir a donde quiera que voy Hace más veces, oye, aquí para allá Juego nuevo a Campay Es una copia frasosa Con una buena risa, un pollo de lujo de pito Que hombre que siempre de todo, siempre Dame rock y papa y Esa de amor El pequeño Richie Miranda El grande de Zapalentín Es el blus, amor, amor Venga el sacoteo Vamos a vender con la mochila Organización Adelitos, vos hay Jesús Y el ex Quiero cigarros A menos potas Un saludo a todos, a todos Pequeños Los pequeños carita mía Sabroso Esa para el Demi Vex Es el blus, solitario, mira El impacto Blus, solitario Esa para el corazón Que volar monchila, donde quiera que voy Te volar Esa para el Demi Vex Esa para el Demi Vex Y la sensación Para Nelly Oye ese acordeón Acordeón Ramón J.D. Oye ese acordeón Ramoncito Es acordeón es para el Demi Vex la mochila sabroso ya lo dijo el chavo cuando llegó la chiletina con las caras las ascieras unidas HRC el ronillo de su ventura latina los melucos latinos venga sabroso a queridos a queridos oreos los reyes del barrio los risaditos los gran meló a ver si no te quieren que voy los famosos sonidos los primos del silencio los gaudillos de Jaim los pelotos ahí te va la cordel la agresación activa en el 13 la cordel la industria la palera el palo rodríguez si no te vengan sea la mirada señores del saludo final Dios esos hijos de María esta se llama la mochila la dulz nos salvida y regiones la bebida Esos cantan locos Esos carruzos Alcanos de la bolsita Alcanos de la bolsita Quieta blanco Cayro La organización Frisco Hay que ver esa acordeón Para discos ven y se pijo Ven carrito Esos primos forever, vean Pasabundo Nuevo Acabay Angelitos Angelitos Pobles Estos unos No conocen ninguno Sacrimanía Cumbia Frososa La Mochila Gracias Montemar Gracias Montemar Pasabalmerías Forever La organización de Chalocca A donde quiera que voy Esos uno Con los amigos A donde quiera que voy En la vida Esa proxima día El bros Es el deli Solo perro para los bufones El Salvador Con el Oso El C-P-T-C-R Y Sotillos Huepa R-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S Ya se va el acordeón Ya se va el acordeón Se despide el acordeón Es Gatislavos Mándalo 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 los nueve Ese trauma Ya se va el acordeón En cabina Jorge Frausto En cabina Jorge Frausto